Bueno, estamos aquí con María, que ha llegado de Sevilla. ¿Has estado en Pamplona o has venido directamente a nuestro pueblo? No, he venido aquí a Cadreita porque el novio de mi amiga vive aquí, da la casualidad de que se conocieron en San Lucas y quería conocer las fiestas de aquí del pueblo y la verdad que me están gustando bastante. ¿Y qué te parece de las segundas mejores fiestas del mundo? ¿La segunda? ¿Cuál es la primera? Será la Feria de Sevilla, ¿no? No es la Feria de Sevilla, son las fiestas de San Fermín. Bueno, bueno, bueno. ¿No estás de acuerdo? Hombre, yo la verdad que siempre voy a ir a favor de mi pueblo, de mi ciudad, ¿no? Pero ¿tenéis algún premio Nobel que haya hablado de la Feria de Sevilla? Eso ya no lo sé, pero la Feria de Sevilla es famosa todo el mundo entero. Pero Hemingway fue el que promocionó la fiesta de San Fermín y gracias a ello pues vienen de Estados Unidos, de Australia, vienen muchos anglosajones. Por eso nosotros consideramos que son las mejores fiestas del mundo. Y las segundas son las de Cadreita por una sencilla razón, porque van justo detrás de las mejores del mundo. Ah, por eso son las segundas mejores, ¿no? Exactamente, porque San Fermín termina el 14 y aquí empiezan el 15. No sabéis nada. Y los Cadreita no soy muy listo. Por supuesto. Y entonces, ¿tienes algunos planes especiales para este verano o qué piensas? Pues de momento pasa la fiesta aquí hasta el día 20, que quiero estar, me voy a quedar hasta el día 20 aquí, así que voy a estar gran parte de la fiesta. Ya me han dicho que el sábado es el Día de la Mujer, tengo mucha gana, a ver qué tienen preparado aquí en el pueblo para el Día de la Mujer. Y nada, ya luego pues sigo estudiando y termino la carrera, que me queda un año nada más. Sigo la carrera de periodismo. O sea, estás estudiando periodismo. Sí. ¿Y qué tal lo ves complicado el encontrar trabajo posteriormente? Hombre, el mundo ahora mismo del periodismo está muy chungo, la verdad. Igual que muchos sectores del mundo laboral, pero ahora mismo el periodismo está muy mal. Sé que a lo mejor hay más especialidades que tienen más suerte que otras, como por ejemplo el periodismo de tribunales, porque a ver, hoy en día hay muchos casos de corrupción, como los Eres de Andalucía o el caso Bárcenas, el caso Bresa, hay muchos tipos de corrupción y eso siempre está a orden del día. Pero yo me quiero especializar en periodismo deportivo y eso está más complicado, porque hay mucha gente que quiere meterse en ese mundo y tienes que ser lo mejor. Entonces yo creo que aparte de terminar la carrera tendrás que hacer un máster o especializarte en algo en concreto, porque si no... ¿Y lo de periodismo deportivo? ¿Por qué? ¿Te gustan mucho los deportes? Me encanta el deporte. ¿Verdad, verlos, practicarlos? De todo. Practicarlos no tanto, pero verlos me encanta. Soy social de Betis desde hace 15 años. Man que pierda. Man que pierda. Siempre, aunque esté en segunda este año que los Asuna me da igual. O sea que nos vamos a pelear. Nos vamos a ver otra vez las caras en segunda. Pero me encanta, me encanta el fútbol, la Fórmula 1, las motos, el baloncesto, el tenis, me encanta. Desde muy chiquitita me gusta mucho el deporte. ¿Hay personas en tu familia que te han metido esa... Hombre, soy la pequeña, de cuatro hermanos. ¿Cuatro varones? Todos varones, pues supongo que por eso me han inculcado tanto en el tema del fútbol. Porque todos son socios de Betis, desde chica me están llevando al campo. Es que lo he vivido todo desde chica. Así que yo creo que por eso puede ser que me guste mucho el fútbol. También podrías haberlo odiado, pero no ha sido el caso después. No, pues la verdad que no. Y en Sevilla, cambiando un poquito de tema, volviendo hacia lo anterior, en Sevilla o en la zona donde tú vives se organizan en las fiestas días especiales para grupos del pueblo? O sea, tal como aquí que... Yo vivo en Montequinto, que es un barrio de dos hermanas. Y en verano está la vela de Montequinto. Sé que no hay días como el Día de la Mujer, el Día del Hombre, del Abuelo, como hay aquí, como el Día de las Peñas, que es hoy. Pero sé que se organizan cosas. No estoy muy metida en lo que es la vela porque llevo dos años nada más viviendo en Montequinto. Pero la verdad que sí que se organizan fiestas. Has nombrado dos hermanas. Dos hermanas. No sé si sos muy grande o muy pequeño. Ahora mismo no sabré decir de los habitantes que hay, pero la verdad que es un pueblo bastante grande de Sevilla. Es que era por la típica pregunta, para ver si conoces a mi primo, que viven dos hermanas. ¿Ahora me voy a conocer yo a tu primo? Pues seguro que lo vas a conocer en estas fiestas porque te lo voy a presentar. Ah, me lo vas a presentar. Porque está aquí también en Cadreita. Pues yo encantaba. Aunque el año pasado, no, hace dos años, cuando le hacía hablando por la televisión, dije, ahí está mi primo el sevillano, se pegó varias horas sin hablarme porque se mosqueó conmigo por decirle sevillano. Porque él se siente muy navarra. Si tú te casas en Cadreita y te dijiste, perdón, no pongas esa cara. Hombre, es que yo para casarme en Cadreita está complicado, ¿eh? Porque si yo me echo un novio de aquí, se tiene que venir para el sur. Eso seguro, vamos. Eso seguro. Pero bueno, nunca se sabe, ¿eh? En esta vida puede pasar muchas cosas, ¿eh? Eso seguro que me tiene que parar el destino. Bueno, ahora me están surgiendo más preguntas, pero voy a intentar matizar la que te hacía antes, que ya se me ha olvidado. Lo que quería decir es si... Si yo me casara aquí en Cadreita. Si te casaras aquí en Cadreita, entonces... Bueno, voy a hacerte la otra pregunta. Al final las mujeres siempre sois las... O sea, no es lo que te iba a preguntar antes. Las mujeres siempre son las que controláis, ¿no? Yo pienso de alguna manera. Pues, hijo, ¿será que yo en mi relación a mí nunca... Yo nunca controlo. Así que no sé. A esa pregunta no se puede responder. Porque normalmente siempre el hombre va donde le dice la mujer. Hijo, pues yo no he tenido tan buena suerte, hijo. Yo soy al revés. Yo voy donde me dicen. Ah, pues entonces una chica así quiero yo. Porque vamos... Yo soy un cachito de pago, ¿eh? Te lo digo, soy un cachito de pago. No te estoy echando los tejos. Lo digo porque por otras experiencias que he tenido, pues al final el hombre va detrás de la chica, ¿no? Hombre, en el caso de mi amiga, que te digo, Fernando, que es el concejal de aquí del pueblo. Sí, se va a pagar después por nombrarlo, ¿eh? Sí, Fernando, sí. Pues conoció a mi amiga en Sanlúcar en una despedida. Y bueno, han estado yo indo y viniendo ella aquí, él allí. Y al final, pues mira, da la casualidad de que él se ha bajado al sur. Se ha ido a vivir allí a Jines, que es donde ella vive, en un pueblo de Sevilla. Y al final se casan allí y viven allí. O sea, que son los ocho apellidos andaluces, ¿no? Ocho apellidos andaluces seguro, vamos. Porque en los ocho apellidos vascos... Ah, no, ahí era la chica al final la que va, ¿no? Bueno, ahí es un poco... Al final la película, ahora la segunda parte ya no veremos, no veremos lo que pasó. Y entonces, ¿de momento te está gustando lo que has visto en Caderita o no? Sí, la verdad que sí. Además, eso lo he comentado mucho a Fernando, que yo he ido a Pamplona cuando él estaba trabajando allí en mi colegio. Y la verdad que el carácter de la gente de Pamplona, con el carácter de la gente de aquí, no tiene nada que ver. Porque los de Pamplona son muy cerrados, son muy serios, son muy, no sé. Y aquí los veo como más abiertos, más simpáticos, más abables, más cercanos. Saben que ya me horé de fuera y en vez de verte raro, mirarte raro, te dicen... Ay, pues mira, te gustan las fiestas, no sé qué, pues te voy a presentar. Y son muy, muy cercanos, muy... A mí la verdad que me ha chocado. ¿Y a Pamplona no los veías tan cercanos? ¿Tú mismas? O sea, siendo tú la misma persona. No, es que, vamos, para ponerte así una anécdota, allí en Sevilla, que la marca del autobús se llama Tuzán. Y entonces tú entras en un Tuzán y es que eso es horroroso, esto es una jaula. La gente hablando, chillando. Y yo me monté aquí en el autobús de Tudela, que es donde vivía él, a Pamplona. O sea, la gente callada, seria, nadie hablaba con nadie. Digo yo, a veces que estoy en tierra, que todo el mundo callado, la gente ni se miraba. Los vi como, incluso para preguntarle al convicto, para poder ver dónde no íbamos a bajar las contestaciones, los vi como muy secos, muy serios, no sé, me chocó. ¿Será que a lo mejor nosotros en el susto estamos acostumbrados a ser más abiertos? Que eso me chocó, y al venir aquí yo tenía esa imagen de los navarros, los del norte, y la verdad que totalmente al revés. O sea, que entonces al final los estereotipos sí que tienen una base, ¿no? Por lo que me estás comentando. Pues no lo sé, supongo que... Porque si en Sevilla son muy habladores. Ah, hay de todo, ¿eh? Hay malaje, hay gente simpática, hay gente de todo. Te puede tocar a alguien que sea muy simpático, a alguien que te conteste una mordería, aunque le pregunte, perdona, ¿qué hora es? Te puede contestar malamente, es que hay de todo. No, sí, aquí también, eso desde luego. O sea, que entonces te está gustando cada rita. Sí, me está gustando, a mí me da que sí. Y las fiestas, y las balcas, y todo. ¿Las balcas también te gustan? Hombre, la verdad eso de volverse y a jugar con ellas y saltarles, a mí eso no me gusta mucho, pero bueno. A mí es que el tema de esa enfermina, de la corrida y de eso, yo soy antitaurina totalmente, la verdad. Eso hace le sufrir a los toros, así porque sí, no... A ver, que cada uno tiene sus costumbres y sus fiestas, que a lo mejor pueden pensar, ahí en Sevilla, que se pegan una semana de fiesta a la feria, todo borracho, todo... Cada uno puede, yo qué sé, a mí es que eso no me gusta, la verdad. Lo que pasa es que siempre se dice para defender la tauromaquia que si no estuviera la fiesta, que no habría toros porque los habríamos matado a todos. Con lo cual, ¿qué sería mejor? ¿Que hubieran desaparecido o que los que ahí sufran un ratito? Y esta ya es una pregunta que... Esa pregunta es complicada, ¿eh? No es pregunta de esa men para pillar, simplemente es que... Es una pregunta que yo me hago a mí mismo muchas veces y no tengo respuesta. Yo simplemente, el hecho de eso, de torearle, de jugar, de... No sé, del espectáculo que crean, el espectáculo que crean en un... No sé, no me gusta, eso la verdad es que no me gusta. Él ve cómo le clavan, le hacen sufrir... No que le clavan del tirano poco a poco, le hacen sufrir al animal ya ahogándose, muerto... Es que no lo veo, no me gusta, la verdad. O sea, que no merece la pena que haya vivido cinco años... Vamos, yo jamás compraría una entrada para ir a los toros, jamás. Vale, entonces me ahorro la invitación para ir a los toros. No, no, olvídate porque es que ni la aceptaría. Es que a mí eso es que no me gusta venir, vamos. A ver, aquí lo que vi ayer, por ejemplo, que nada más que lo vi ayer por la noche, la vaca de ayer por la noche, sí, que se escujaban con ella, saltaban, no sé qué... Bueno, eso sí, pero no lo vi el hecho de eso, de las corridas de los toreros matándolos poco a poco, el pobre animal sufriendo, ahogándose ya, que no, que no, que no... Hombre, aquí no las matamos, lo único que también las vacas de anoche eran un poco aburridas, yo por lo menos bostecé bastante. Sí, sí, la verdad que yo me quedé ahí, bueno, quedan muchas todavía, no digo yo, así que algunas me gustarán, no sé. La verdad que ayer estaba la cosa un poco triste. ¿Y en Sevilla hay charangas o qué tipo de música se escucha en la calle? A ver, en la discoteca vas a escuchar lo mismo que escuchas aquí, pero sobre todo en la calle. En la calle tampoco se escucha así. ¿No hay música en la calle? Es que Sevilla es una ciudad, no tiene nada que ver con un pueblo, es que no sé. Pamplona es una ciudad y esta música de charangas que has escuchado hace un momento... ¿Es esto durante todo el año? No, en los San Fermín se empieza. Ah, pues si me dicen en la feria lo único que vas a escuchar es rumba, sevillana, flamenquito... ¿Pero eso lo escuchas en las casetas o lo escuchas por las calles? En las casetas, vamos, en la calle no, pero en las casetas están las casetas de la juventud, las casetas de los distritos que son públicas, eso se escucha como si fuera a la discoteca. Pero eso, ¿son en lugares más o menos cerrados? Pero que no hay grupitos de gente cantando que se van moviendo. ¿Y que vayan moviendo? Eso no. No. Eso digamos que es bastante típico de aquí de Navarra. Supongo que sí. Mira, este es un millón de donde tengo que ver, pero... Qué guapo, ¿no? Bueno, pues esperamos que disfrutes de tu estancia en Cadreita y que vengas muchas veces y que te podamos ver... Yo encantada, yo el año que viene estoy quedando de nuevo. Bueno, pues quedas invitada. Muchas gracias. Y ya celebraremos tu título de periodista. Ojalá, ojalá. A lo grande. Ojalá. Bueno, pues muchas gracias. De nada. De nada. Seguiremos. Gracias.